La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá ubicó una caleta con explosivos y material de guerra en el sector de Santa Elena. Los elementos encontrados se presumen que son de la banda delincuencial La Sierra, que delinquen en el centro oriente de Medellín. Es como las últimas horas, pues se incautaron estos mil cartuchos, estas seis granadas, incluso explosivos y otros elementos que hacen parte de esos elementos logísticos que ellos tienen y que es para la guerra o la lucha interna que tienen entre esos cómbros. Las autoridades manifiestan que este grupo delincuencial podría tener más caletas de explosivos y munición guardadas. En el sector rural hay entre la Comuna 8 y la Vía de Santa Elena, y es la segunda que le encontramos a estas bandas delincuenciales en ese mismo sector. Y pues estamos igualmente continuando con los operativos y verificando otras informaciones que tenemos, porque al parecer hay muchos más elementos guardados por parte de esta banda delincuencial. Cabe recordar que este es el segundo arsenal incautado por la Policía Metropolitana en menos de 24 horas. Ayer, a la altura del puente de la Huacatala, fue capturado el conductor de un taxi que transportaba entre costales 1.500 cartuchos para fusil y 25 sobrecarpas de uso privativo de las fuerzas militares.